Antes del IVA, la extra compañía costaba 2 dólares 40 centavos y con el IVA al 15 cuesta 2.46. El diesel pasó de 1.75 a 1.79 y ni hablar de la super, que ya pasó a más de 4 dólares y pico ya el precio del galón. Increíble a los precios que hemos llegado. ¿Qué podría hacer yo para poder consumir menos gasolina? Hay que decir también, a ver, hay que hablar de una cosa importante también, es que el tema de los autos, o sea, también unos tips que siempre repetimos, nosotros siempre repetimos estos tips, es que si ustedes tienen un auto con turbo, ¿no es cierto? El auto con turbo tiene que usar necesariamente gasolina super, ¿no es cierto? Y hay algunas barcas que ya por fin están diciendo, no, si tiene que usar gasolina de alto tanaje, tiene que usar, porque antes se decía que no. Y también quítense de la idea que un carro con turbo consume menos gasolina por kilómetro, no es así, ¿no es cierto? Más bien esos autos tienden a consumir más gasolina que un auto tradicional sin turbo, digamos, ¿no es cierto? Que además de eso también hemos sacado aquí porcentajes y valores de costo por kilómetro, y tiende a ser inclusive mucho más económico tener un auto como estos, ¿no es cierto? Que son a gasolina extra sin problema, que tener un auto híbrido, por ejemplo. Tener un auto híbrido vas a tener que usar super, ¿no es cierto? Y a la final el costo por kilómetro, como vemos ahora que la diferencia casi es el doble, termina siendo más costoso tener un auto híbrido, conducir kilómetros con un auto híbrido, que con un auto con gasolina tradicional, por el precio de la gasolina. Así que también quítense ese del ambiente, porque hay gente que piensa que el auto con turbo, por tener baja cilindraje, consume menos gasolina. No es cierto, tienes que ponerle super, y un auto híbrido también aquí, a los precios de ahorita la gasolina, tienes que ponerle super y por lo tanto van a terminar costando más. Y la otra también, amigo, el último tip que siempre les repetimos. Si su auto tiene una relación de compresión mayor a 10.5 o igual o mayor a 10.5 o 1, tiene que usar gasolina super también, para evitarse cualquier problema. Inevitable. Ese es el tip que con esto de la gasolina siempre les damos. Y además de eso también, prepárese, porque ahora se viene, ya se va a venir un poco el tema normal del retiro de subsidio a la gasolina del país. Primero pienso, a ver, como dato real, mantener una velocidad constante. Según especialistas dicen que si es que tú superas los 80, 90 kilómetros por hora, automáticamente el vehículo va a consumir mayor cantidad de combustible. Claro, exactamente. Y también obviamente si le he estado acelerando. Sí, el acelerar siempre va a consumir. Por eso es que obviamente el tráfico siempre tiende a consumir más gasolina. Por ejemplo, y ahí es obviamente el otro consejo que yo doy, evitar los acelerones. Evitar estar acelerando el auto demasiado. Como tú dices, mantener una velocidad constante que tú puedas mantener ahí. No estarlo acelerando. Por ejemplo, hay gente que maneja mucho, lo acelero, llego a la esquina, freno, meto primera, otra vez acelero y voy y otra vez. Claro. Mentira, entonces, si tú puedes acelerar y llegar, tranquilo, y van otra vez, vas a ahorrar mucho coste. Dentro del tema de la aceleración, el cambiar de marcha a bajas revoluciones. Muy buen tip, claro. Es muy buen tip, ¿por qué? Comúnmente, por ejemplo, en mi vehículo se puede, una alta revolución puede ser unas 5,000 revoluciones. Ajá. Pero, por lo general, mantengo la velocidad de 80 y se le puede cambiar entre unas 4,000 a 4,500 revoluciones. 3,000, 3,500 revoluciones también. Para no, justamente para no forzar. Porque, claro, hay que en la forzada llegar a la marcha de que ronque la marcha, ahí le estás consumiendo más gasolet. Y, obviamente, también ahí es lo que hablamos, justo el tema es aprovechar la inercia. Hay mucha gente que utiliza el tema del freno de marchas, ¿viste? Que lo hacen con la marcha, que frenan así. Eso va, obviamente, a ayudar un poquito más. Pero yo preferiría, la verdad, que no vayan a... O sea, obviamente, va muy regulado el tema de la velocidad en ciudad. Está bien la velocidad para ir en perimetral, en exteriores. Pero si estás en la ciudad, trata mejor de ir a una velocidad moderada. Si vas a llegar al semáforo, déjalo correr, ¿no es cierto? Deja correr el auto bastante. Claro. O sea, aprovecha la inercia del auto para evitar, como digo, acelerar, llegar, frenar, otra vez acelerar. Ahí es donde consume más. Sí, eso que es chistar. Aprovechar la inercia sería un buen dato también. Este tip va para la gente de KIT. Porque ya sabes el tráfico que es en la ciudad capital y es espantoso. Amigos, si ustedes están en un trancón o están en un tráfico muy, muy pesado, apaguen el motor. Tú consumas gasolina. Preferible apaguen el motor y quédense ahí. Ahora, claro, ahí dirán las personas, es que para eso es el carro estar stop. Para él, si tiene fallas. Sí, 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 no, las fallas que tienen es otra situación. ¿Y al ganar? Sí, 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 sí. Y además de eso, amigo, mira, yo en ese caso sí te digo, porque un dato también importante, como tú dices, es evitar el peso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que ya no me ha pasado, que hay veces que tenemos la maleta, la maleta del viaje pasado, me olvidé de sacarle, tengo ahí del viaje, y el carro pesado. Es obvio, amigo, que el carro, este, mientras más pesado, obviamente va a consumir más gasolina, ¿no es cierto? Por eso es que hay autos que consumen acá en el top menos que otros, a pesar de tener el mismo cenraje, pero pueden ser más livianos que el otro auto, y eso hace que consuman menos gasolina. Entonces, aquí la recomendación sería, tengan a su auto siempre liviar. Traten de sacar las cosas, no mantengan su auto mucho, a menos de que sea necesario, pero si no es necesario, retírenlo, mantengan a su auto liviano, ¿sí? Y puedan viajar así, va a consumir menos gasolina. Amigo, dato importantísimo, mantenimiento preventivo. ¿Por qué el mantenimiento preventivo? Primero, una buena aceleración, inyectó el tema de inyectores, cuerpo de aceleración, transmisión, aceite, todo eso ustedes tienen que tomar en cuenta para que el vehículo ande al 100%, incluso las llantas. La cadena, la banda de distribución. La banda de distribución. Por ejemplo, que tenemos ahí un auto. Porque muchos piensan que porque tiene banda de distribución, no, es que es más el problema que se hacen por la banda de distribución, cogen cambia y es más ráfilo, quédense, quédense, quédense. Pero si la banda de distribución está ya deteriorada, las cosas, no hay más y no hay más. Y ahí nos darán razón gente que tiene yo, que dice, mi puta, me consume este carro, pero bastante gasolina. Revise muy bien el mantenimiento que hace y se le pone, que gasolina le pone. El siguiente amigo que yo te diría es, obviamente, hablando del tema de los neumáticos. Qué importantes son los neumáticos y qué poca atención le damos a los neumáticos, pero tienden a ser vitales para el funcionamiento correcto del auto, hasta para evitar accidentes. Obviamente, el consumo de gasolina, por qué no, son muy importantes. Y ahí, amigo, hemos hablado, por ejemplo, de que hay gente que no le pone el ring adecuado, ¿no es cierto? No le pone el árabe adecuado al auto, o a veces pone las llantas anchas que salgan del este. Y eso hace, obviamente, que el auto sea mucho más, desarrolle mucho menos, ¿no es cierto? Y eso produce, obviamente, un consumo más alto de combustible. Tú, obviamente, hace poco me contabas que querías ponerle a tu auto unas llantas más chéveres. Pero sí decías, chuta, yo uso mi auto mucho para el diario. Si le pongo eso, el doble voy a consumir la gasolina, seguro. Claro, y sobre todo con los baches de la ciudad capital, no me va bien. Definitivamente no me va bien. Claro. Actualmente tengo un ring 14 y con ese moriré el vehículo. Quedaría bonito, chiquito, con las llantas más rachas, pero vas a consumir más gasolina, así que ahí les tiro ese. Sí, sí, sí. Otro tip, amigo, el liger combustible necesario, adecuado o adecuado. ¿Por qué? Porque si tú vas a ponerle a un vehículo un combustible que no es el que le corresponde, pues automáticamente va a consumir más. Es muy, es muy, muy evidente este dato en el Captiva. Porque si tú le pones gasolina extra al Captiva, primero vas a escabelear. Tienes que meterle mayor cantidad de fuerza, la chancleta, la aceleración y cosas así por el estilo, y se te van a gasolina. Entonces, ese tip, ahí les dejo. Para los carros turbos, sobre todo. Sí, sí, sí. La gente dirá, no, mi carro tuvo consumido. Al menos está poniendo la gasolina adecuada, señor, por favor. Amigo, la otra que te voy a dar, obviamente, es el tema del aire acondicionado. Hay gente de la costa, gente que vive en lugares calurosos, nos darán la razón. En la costa, al menos los autos tienden a consumir más gasolina, ¿por qué? Por el uso del aire acondicionado. Entonces, si pueden evitar o usar moderadamente el aire acondicionado, baja la temperatura, puedo abrir las ventanas. Va a ayudar muchísimo al tema del aire acondicionado. Dato interesante, planifica tus rutas. Planifica las rutas. Por Dios, planifica las rutas. ¿Por qué razón? Porque si tú te vas a movilizar en una ruta donde hay demasiado tráfico, vas a consumir mayor cantidad de combustible. Y además, ya existen en las aplicaciones. Por ejemplo, en Google Maps o Waze, tienes la aplicación y te dice, mira, en zona roja no te acerques por ahí. Toma una alternativa. Y ahí es como también la otra recomendación podría ser, amigo, es evitar las horas pico. Es muy buen tip. Si no tienes la necesidad de salir a las horas pico donde toda la gente sale o donde toda la gente regresa, pues evita salir con un poquito de tiempo para evitar las horas pico. Donde obviamente, donde más consume el auto es en el tráfico. Ahí es. Acelerar, frenar, estar acelerando y frenando. Obviamente, eso no solamente hace consumir más combustible, sino que desgasta varios componentes del auto, como el embrague y la transmisión. Así que, una recomendación es evitar las horas pico, si es que se puede. Comprar un auto eficiente. Un auto que no te consuma gasolina. Exactamente. Si tú eres visitador médico o eres el dedor, pues automáticamente te conviene un city car. ¿Por qué? Porque puedes llevar todos tus materiales y abajo puesto puedes movilizarte por toda la ciudad. O sea, o si necesitas algo para trabajo, cómprate un auto a diesel. Una cámara a diesel, ¿no es cierto? Una SUV a diesel. Pues sí, tienes toda la razón. Y la otra también, amigo, en ese caso es... A ver, a mí me pasaba mucho que yo a veces utilizaba mi carro hasta para ir a la tienda. Entonces también... Pero si hasta ahora utilizas para ir a la tienda. Pero digo, hijo... Si es que estás cerca de la tienda, pues camina y vas hasta la tienda. Está una cuadra a la derecha. O sea, también puedes ahorrarte un poco de gasolina. Pues caminando un poquito, ¿no? Y eso te digo, a mí me pasaba. A mí también, voy a la tienda, compré, y me voy al carro a la vuelta. O sea, no tiene sentido. Eso sí, ahí les doy el tip. Y el último tip, señores, eliminen accesorios innecesarios. Carajo, yo si digo, yo no entiendo por qué le meten tanto cachivacha a los pobres carritos que le ponen que en la parrilla. Bueno, sí, si eres una persona que viaja, sí te conviene el tema de la parrilla. El caso de la zona es... Además, el tema de las llantas, ¿para qué le quieren meter un ring más grande? Cuando automáticamente va a consumir mayor cantidad de combustible. Los aros. Y aparte de eso, los aros. Las luces que a veces te pones arriba. Vas a consumir gasolina y aparte de eso, el vehículo se va a volver más pesado y más difícil de conducir. O le ponen el tumbaburros también. Sí, también. El tumbaburros de metal. De metal. Y amigo, me faltó decirle un tip más. Y es también el tema de las ventanas. Porque a ver, si voy a mucha velocidad con las ventanas abiertas, eso va a bajar obviamente el coeficiente aerodinámico del auto, ¿no es cierto? Y eso va a haber mucha más resistencia, vas a consumir más gasolina. Entonces, si estás a mucha velocidad, sube las ventanas, no las tengas abajo. Y si estás a baja velocidad, pues sí. Si estás en la costa, como digo, baja las ventanas para ahorrar un poco el aire acondicionado. También te va a ayudar un poquito. Incluso en la costa se gasta menos gasolina, verás. Por el tema de que estoy... También tienes toda la razón, porque ahí encuestas se gastan mucho más. Imagínate un trancón de encuestas. Y te va a cosclar. Pues un trancón en San Juan o en el centro histórico de la ciudad capital. Alguien, Diosito, Santo. Ahí les quiero ver. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa. Y a detalle, en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, oficiales. Estamos como Fallas. Estamos en todos lados. Además, también, si te gusta este tipo de contenido, puedes darle like, suscribirte, poner la campanita. Y además, también dejar tu comentario ahí abajo, que son muy, muy importantes para nosotros. Además, también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo, como siempre, soy Carlos Vález. Esto, como siempre, es tu Fallas, mis amigos. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!